Me llamo Violán, tengo 16 años, vivo cerca de Barcelona y me vine a Australia para aprender inglés y así mejorarlo y vivir nuevas aventuras. Siempre quise viajar pero nunca supe dónde, ni cómo, ni nada y un día, porque yo sigo a Yellow Mellow, ella se vino aquí con nosotros y entonces dije, anda que guay, yo también quiero ir, esto es muy guay, entonces pues fui siguiendo hasta que un día que por Twitter pusisteis, si ahora eres menor, puedes ir a Australia, entonces dije, es mi oportunidad y se lo dije a mis padres y así que es como empezó todo, tan lejos, no puedes irte a Inglaterra, esto está más cerca, pero como vieron que estaba muy entusiasmada y tal, dijeron, bueno va, vamos a dejarlo. Pues contactamos con Marta y para pedirle información y qué debíamos hacer y ella nos dijo, pues mira, esto va así y no me acuerdo mucho, porque fue hace mucho, fue en Marta o a Vir cuando empezamos a dejarlo. Pues esta es mi cuarta semana y última, por desgracia, pero... Pues estoy en una casa con una madre y su hija y demás estudiantes y está muy bien porque es muy familiar, no me he sentido apartada ni nada, siempre muy bienvenida y todos son muy amables, tanto los estudiantes como la familia y me gusta mucho una cosa y es que, por ejemplo, si un día no voy a cenar porque he quedado con los amigos, les digo, vale, me voy y me dicen, vale, pásatelo bien y nos veremos mañana y tal. Pero si estuve en casa, mis padres dirían, ¿con quién vas? ¿A qué hora volverás? ¿Qué harás? Pero me gusta esta libertad. Sí, normalmente mi familia lo que hace es, después de cenar, se ayuda a lavar los platos y a secarlos y a ponerlos en su sitio. Normalmente la escuela organiza algunas actividades y si quiero hacerlas voy, pero si no, o estoy en casa y hago la colada y limpio la habitación o juego a la playa dando un paseo o quedo con más amigos. El fin de semana anterior nos fuimos a Gold Coast a ver las playas y a un centro comercial y Surfers Paradise. Otro fin de semana nos fuimos a Corrombin, al zoo ese de los animales, muy bonito. Y el otro día nos fuimos a hacer kayak a ver los delfines y fuimos a otro sitio, otro día. Así, no. La manera en la que enseñan es muy diferente y me gusta más porque el profesor normalmente nos da como un texto. Entonces, bueno, pues ahora con estas preguntas aquí abajo podéis hablarlo con los compañeros y hablar y discutir sobre lo que creéis y todo esto. Y está muy bien. Más que, ok, tenéis que tomar apuntes de lo que pongo en la pizarra y tal, esto no. Está bien, todo el mundo es muy abierto a hablar y a ayudar a los demás. Pues llego aquí con la bici, la aparco, vengo a clase. Gracias. 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 Bueno, pues papás, muchas gracias por todo y por haberme dejado cumplir mi sueño por ahora y nos vemos en unos días.